En TVYoy, la comunidad, llega el editorial, con nuestro director, José Luis Muñoz Lerba. Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes, bienvenido a este espacio, el editorial, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo. Hoy es miércoles de Acción de Gracias y miércoles de Reflexión en este espacio de TVYoy. Y también hoy es miércoles de Ceniza, donde los cristianos celebramos 40 días. Los 40 días que nuestro Señor Jesucristo llegó y durante esos 40 días soportó muchas dificultades hasta que llega la Semana Mayor, la Semana Santa, y llega su entrada triunfal a Jerusalén. Pues bien, hoy miércoles de Reflexión, yo hago un llamado a todos y cada uno de los bonaverenses, hombres y mujeres, que están pendientes de este espacio de TVYoy y la comunidad, y es a lo siguiente, muchos me llamaron, muchos me enviaron mensajes y a muchos me encontré en la esquina y me preguntaron, compañero TVYoy, ¿usted por qué no salió a marchar a favor del presidente Gustavo Petro? Y otros me manifestaban, usted, ¿por qué no digo nada en contra de Gustavo Petro en la marcha que iba en contra del gobierno? Y yo me puse a pensar, para poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, para que nos hagamos como bonaverenses esta reflexión. Y cuando digo bonaverenses, es todos, niños, jóvenes y sobre todo adultos. Y es, ¿qué ganamos nosotros como bonaverenses salir a marchar en apoyo al gobierno del doctor Gustavo Petro? ¿Qué ganamos nosotros los bonaverenses en salir a marchar en contra del gobierno del doctor Gustavo Petro? Nosotros tenemos que hacer eso, es una gran marcha como bonaverenses. No importa los partidos, no importa los movimientos, no importa la religión, no importa su credo, no importa su etnia, su raza, su color, lo que importa es Buenaventura. Y sobre eso, es que nosotros tenemos que salir a marchar. A pedirle al gobierno de turno, hoy, el del presidente Gustavo Petro, al cual le colocamos aquí en Buenaventura, más de 87 mil votos. Y para nadie un secreto, que fue la costa del Pacífico quien le dio la presidencia al doctor Gustavo Petro Rego y la vicepresidencia a la doctora Francia Marcos. Y que de una manera equívoca, algunos han manifestado que esos 87 mil votos son de los que trabajaron aquí por Gustavo Petro. No. Ahí había votos de petristas y no petristas. Había votos de gente que estuvo en contra Duque, que estuvo en contra Uribe, gente que quería el cambio sin ser de izquierda. Ahí hubo votos de todas las vertientes, de todos los partidos y de todos los movimientos. Por lo tanto, no crean que esos votos son de la Colombia humana. Esos votos le tocaron a Petro y solamente Petro los tiene. No quiere decir que los vaya a endosar a alguien aquí en Buenaventura para X o Y candidatura. Pero no es a eso de lo que yo voy. Yo lo que voy es que ustedes han podido notar el enfrentamiento que hasta hoy sostiene el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, con la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, que tiene ya las líneas trazadas del metro de Bogotá, que llevan años a grito pidiendo hacer el metro. Y que hoy que está el presidente ha dicho que parte del metro de Bogotá hay que cambiar el trazado y hay que colocar uno que sea subterráneo. Y que el gobierno nacional aporta ya, de inmediato, 16 billones de pesos. Los tiene ahí, listo, listo, para entregárselo al gobierno de Bogotá para que hagan esa línea subterránea y que hagan todo el trazado que ya tenía. Yo me pregunto, querido Bonaderenza, si el doctor Gustavo Petro, que la tiene clara con el Pacífico, si el doctor Gustavo Petro nos quiere tanto a los Bonaderenza, si el doctor Gustavo Petro sabe que por aquí sale y entra toda, por no decir la mayoría, más de 70, 80% de la riqueza de Colombia, ¿por qué no también de inmediatamente, ya, decir, aquí están los recursos para que el dragado se haga en Buenaventura, para que puedan venir buques de gran descalado? Hemos hecho esa pelea con todos los gobiernos anteriores. ¿Por qué el presidente no dice que esos 16 billones de pesos hay para garantizar un buen porcentaje, ya, inmediatamente, para descogestionar esta línea de salud, estas deudas de salud que hoy existen aquí en Buenaventura y que no hagan una red hospitalaria para arreglar todos esos puestos de salud que hoy están en paupérrimo estado en el distrito de Buenaventura? ¿Por qué no pedirle a nuestro presidente, doctor Gustavo Petro, que de esos 16 billones de pesos que tiene listo ya para entregarle a la alcaldesa de Bogotá, para que el metro lo haga en su terreno en una parte, no decirle que más de una parte para Buenaventura, para reforzar o construir, arreglar, cuadrar, mejorar nuestras instituciones educativas del sector público, tanto en la zona urbana como en la zona rural, que tanto lo necesitamos. Ahí es que yo digo, ¿dónde está nuestra clase de dirigentes del distrito de Buenaventura que no le hace este pedido respetuoso, pero que nos merecemos, los bonaverenses, al señor presidente de la República? ¿Qué yo recuerdo como si hubiera sido ayer? En esa cumbre de Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, que debió ser aquí en Buenaventura. El presidente dijo lo siguiente en su discurso. Digo claramente que la única parte del Pacífico que no avanzaba era el Pacífico colombiano, que el Pacífico de Asia, Pacífico de Estados Unidos, el Pacífico europeo, todos avanzaban. Y nombró parte del Pacífico suramericano, nombró Chile, nombró Venezuela, de Ecuador, del puerto de Guayaquil, donde hoy, por nosotros no tener ese dragado, los buques de grandes que al lado se están dando la vuelta y van a Ecuador a dejar a Mezcarsía en Guayaquil. Y él lo dijo eso en la cumbre de Alcalde del Pacífico. Y dijo que ya era hora que el Pacífico del Chocó, del Cauca, de Tumaco y del Valle. O sea, Buenaventura ya era hora que fuera un Pacífico reconocido, no por la miseria, la pobreza y el abandono absoluto del Estado y su gobernante porque él ha sido gobernado por los hijos de los amos, lo dijo el presidente. Y que ahora el Pacífico iba a ser lo que tenía que ser igual que los otros Pacíficos de otros países, porque un hijo esclavo era hoy el presidente de la República. Lo dijo él, lo dijo él. En ese orden de idea hoy Buenaventura no necesita esos 16 billones de pesos o que nos mande 6 billones aquí a Buenaventura. para el dragado de urgencia, para salud de urgencia, para educación de urgencia y agreguen ahí recreación, deporte, nuestras vías que entran y salen. Eso se hace con gestión. Lo que dice Jardón Popular y me va a disculpar usted la expresión el que no llora no mama. Y si no le pedimos al presidente él no nos va a dar. Si no le pedimos al doctor Gustavo Petro hoy que el presidente de la República no nos va a dar. Hay una lucha ahí en la reforma de la salud, en la reforma laboral. Vienen muchas reformas. Algunos están de acuerdo, otros no. Yo ya hice el llamado aquí para que los candidatos o candidatas, precandidatos a la alcaldía hagamos un debate sano sobre la reforma de la salud. Aquí ya tengo parte que me he leído. Estamos leyendo, estudiando temas para dar nuestros conceptos acerca de lo que es la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma de las pensiones. Entonces yo hago un llamado a los políticos de Buenaventura, de derecha, de izquierda, de centro. Hago un llamado a las clases dirigentes de Buenaventura. Un llamado a los empresarios y comerciantes de Buenaventura. A los jóvenes que son la potencia de nuestra ciudad. A los adultos que tienen esa sabiduría. A la administración distrital en cabeza del doctor Víctor Villar Piedraíta. Que coja una sola bandera y todos lo rodeemos y se le haga ese pedido al señor presidente de la República de Colombia hoy doctor Gustavo Petro Rego. Primer presidente de izquierda que tiene el país. Y hoy tiene más que nunca que mostrar que tiene Buenaventura en su mente y en su corazón. No solamente para ver entrar y salir la mercancía que aquí no queda absolutamente nada para nosotros sino que durante estos cuatro años que en la historia que en Colombia Buenaventura tuvo un presidente que se llama Gustavo Petro o se llamó Gustavo Petro para contar de los hijos de los hijos de los hijos que hizo algo por Buenaventura. y tenemos que coger bandera y rodear al alcalde todos los que lo quieren y que no todos porque no es Víctor Villar Piedraíta no son los concejales no son los ediles no son los secretarios de despacho no son los alcaldes menores hablando políticamente líderes comunales y comunitarios empresarios gremios comerciantes sino todo aquel que quiera este ferrullo tenemos que decirle doctor Gustavo Petro se necesita con urgencia el dragado doctor Gustavo Petro se necesita con urgencia la reconstrucción de los puestos de salud y mejorar la ciudad de Buenaventura y que el pago sea cumplido a todos esos hombres y mujeres enfermeras médicos auxiliares batidólogos que dan la vida de ellos por salvar a los demás y que el pago de ellos un pago paupérrimo ya atrasado mejorar las condiciones en materia educativa en nuestras instituciones públicas de nuestro distrito tanto en el área urbana como rural y mejorar y mejorar esos salarios de esos sabios de nuestros docentes de nuestros maestros de nuestros profesores que hoy en Colombia son los peores pagos porque tienen que hasta concursar concursar para subir escalafón para poder ganar un peso de más o si no matarse disculpa la expresión dos tres cuatro de la mañana preparando clases para hoy salir a un colegio público en la tarde uno privado y en la noche volver a esta clase para poder medio sustentar un buen salario esa no es la vida que se merece en nuestros profesores esa no es la vida que se merece en nuestro educando esa no es la vida que se merece que nos dan esa sabiduría que nos transmiten esos conocimientos para conmigo para con ustedes para con todos nuestro entorno nuestros hijos yo estoy seguro que si hacemos un frente común en buena aventura donde nos despoemos de odio de envidia de falsedad y coagamos una sola bandera el amarillo que significa toda esta riqueza que debemos salir de aquí no nos queda nada y ese vero de esperanza fue una buena aventura mayor estoy seguro que con eso tenemos un próximo un próximo un próximo futuro para esta buena aventura que tanto lo necesita le hablo con mucho gusto su amigo yo quiero ver que el pacífico colombiano y termino aquí el pacífico litoral geográficamente hablando colombiano deje de ser deje de ser de ser la única de la zona de la zona litoral del océano pacífico en todo el planeta tierra pobre ¿ustedes han mirado eso? cojan cojan un mapamundi de esos mapamundi cojan la olla del pacífico y miren los pueblos los litorales que hay ahí Rusia Vladivostok Japón China Shanghai Hong Kong Singapur Australia Sydney y cojan ahora por América Alaska Seattle California imagínense California Jalisco y llegan entonces a América del Sur y ahí está la gran Chile las mejores ciudades del Perú Lima y cojan a Ecuador que es el vecino ¿cuál es la mejor ciudad de Ecuador? Guayaquil ¿y dónde está? Pacífico y entonces ¿por qué razón el único pedacito de todo el litoral pacífico pobre repobre es el colombiano? ah porque es donde habitan los negros ¿por qué? porque los negros en sí mismos traen la pobreza no porque los que gobiernan en Colombia son los herederos de los esclavistas pues en este momento pues llegó una oportunidad política y es que ahora los que gobiernan a Colombia son los herederos de los esclavos entonces cambiemos esto cambiemos esto de verdad el tema de la paz por tanto y del diálogo regional el diálogo regional es para incidir en la ley del plan de desarrollo por eso se llama vinculante es para entrar a la ley de inversiones del plan de desarrollo en los próximos cuatro años los alcaldes y las alcaldesas aquí tienen un papel este fue el editorial con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma